Yo no sé qué le ha pasado, que la encuentro pensativa Ante todo indiferente, preocupada y distraída Si la miro fijamente, no sostiene la mirada Como si te mira a verse, por mis ojos delatada ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien habrá podido darle más amor? No la siento como antes, y en los brazos está inquieta Una excusa tiene siempre, cuando quiero retenerla Ya son muchas ocasiones, que al querer decir mi nombre Insegura titubea, y mis sueños me los rompe ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien habrá podido darle más amor? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien habrá podido darle más amor? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien habrá podido darle más amor?